...a todos sus maestros, viviendo entre otras vidas, olvidan su propia vida. Destruyendo las tinieblas de la ignorancia, gana su propia guerra. Y su mayor paga son las respuestas de sus alumnos, y reír con ellos es su mayor goce. Y aunque triste esté, sonriente se le ve. Es la imagen más perfecta de comprensión y de amor. Su tiempo lo regaló, y nunca lo discutió. Algunos lo quisieron, y otros lo olvidaron, mas él siempre lo quiso a todos. Y ahora, camina lento, el viento lo vence, y su voz ya no luce galante como cuando les leía. Setado está, mirando al cielo, sus ojos se cierran, su mano cae, y deja libre una hoja de papel. La última nota escrita, el viento la entona, y la impulsa a través de la corriente de un río. Hoy, muy orgulloso de ustedes, mis hijos, mis alumnos queridos. Y sé que representan, en cada gesto, en cada andar, en cada vibración, pedazos de mi espíritu. Que ahora ya son hombres seguros, con ideales firmes y honestos. Y si alguno se pierde, en esta rueda que es la vida, volveré. En la frase de un amigo, en la mirada de un niño, en el entrecejo de un padre, y en la caricia de una madre. Y te haré recordar, cuál es tu camino.